Vengo a ti Jesús, quiero renovar mi ser con el gran amor que encontré en ti. Yo sé que todo el mar, manchas que en mí están, se terminarán por tu gracia y amor. Ven Jesús, llévame en tus brazos. Quiero estar siempre junto a ti. Y así volar tan alto como un ave, pues quiero recibir tu Espíritu en mí, con gracia y amor. Con mis ojos hoy quiero contemplar tu faz. Conocer tu amor y crecer en ti. Renueva mi pensar, enséñame de tu verdad cada día más. Ven Jesús, llévame en tus brazos. Quiero estar siempre junto a ti. Y así volar tan alto como un ave, pues quiero recibir tu Espíritu en mí, por tu gracia y amor. Ven Jesús, llévame en tus brazos. Quiero estar siempre junto a ti. Quiero estar siempre junto a ti. Pues quiero estar siempre junto a ti. Pues quiero recibir tu Espíritu en mí, por tu gracia y amor. Pues quiero recibir tu Espíritu en mí, por tu gracia y amor. Pues quiero recibir tu Espíritu en mí, por tu gracia y amor.